Bienvenidos una vez más a Gloria en la cocina. Hoy este día quiero presentarles un pan que yo hago de limón y hierbabuena y me queda delicioso. Espero y los preparen para todas estas festividades y especialmente con este frío. Es livianito, no es pesado y lo voy a hacer paso por paso para que lo puedan disfrutar con sus familias. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y listo estoy para enseñarles mis ingredientes. Estos son los ingredientes para mi pan, que viene siendo azúcar, esencia de menta, esencia de limón, huevos, bicarbonato de sodio, royal, mantequilla, queso crema, harina de todo tipo y el spray de aceite para ponerle a mi sartén. Y este es el sartén que yo voy a usar para este pan. Regreso para mostrarles paso a paso como preparo este pan tan delicioso y tan exquisito. Aquí quiero enseñarles lo primero que voy a poner a batir va a ser mi mantequilla. Toda la mantequilla tiene que estar en tiempo ambiente para que se pueda mezclar muy suavemente con la azúcar y con todos los ingredientes que le vamos a poner. Si no tienen esta máquina pueden usar la de mano. Ok, vamos a poner primero la mantequilla despacito y vamos a agregar nuestra azúcar. Vamos a dejar que se incorpore completamente, podemos levantar el volumen un poquito más en este momento. Ya que se haya incorporado muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir abriendo nuestro paquete de queso crema. Y vamos a agregar aquí nuestra esencia de, ahorita les voy a mostrar, es la esencia de. Vamos a agregar la esencia de menta, no sé si se puede ver la esencia de menta. Va a ser un chorrito solamente. Vamos a agregar la esencia de menta. Vamos a agregar la esencia de limón. Un chorrito. Y aquí vamos a parar nuestra máquina y vamos a agregar el queso crema. Todo el queso crema es un paquete solamente el que se usa. Le quitan bien todo el queso de aquí y lo vamos a poner otra vez a que, a menearlo hasta que esté bien incorporado. Y les muestro cuál es el siguiente paso. Tienen que dejarlo aquí por lo menos unos dos minutos a tres minutos en, en despacio. No rápido, no. Despacio. Entonces les muestro el siguiente paso. Ya tiene mi mezcla más o menos tres minutos y quiero mostrarles cómo es que se mira. Voy a ver si puedo mostrarles cómo es que se mira. Para que puedan ustedes ver la consistencia. Miren cuál es la consistencia. Queda bien, bien esponjadito esto. Bien, súper, súper esponjadito. Ya aquí ustedes lo separan bien de las paredes del sartén este. Y lo vamos a volver a poner porque ya aquí, en este momento vamos a agregar nuestros huevos. Aquí vamos a agregar nuestros huevos, pero quiero mostrarles algo. Siempre me gusta quebrar mis huevos antes de ponerlos en mi mezcla. ¿Por qué motivo? Porque si un huevo me sale malo, voy a arruinar toda mi mezcla. Lo que yo hago, siempre me ha gustado hacerlo de esta manera. De esta manera me enseñó mi madre. Porque cuando ella cocinaba y yo era una niña, me encantaba estar ahí viendo qué pan nos iba a cocinar. Y de esta manera yo miraba a mi madre que lo hacía. Entonces ya aquí voy a prender mi máquina despacito. Y voy a ir incorporando uno por uno hasta que se incorpore muy bien. Cuando hacemos panen, tienen que ser despacio. Los panes no se pueden hacer rápido porque si los hacen muy rápido, ¿qué pasa? No se esponjan. Toda la harina y todo se hace masa debajo y no se infla bien el pan como uno quisiera, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a dejar un poquito, nomás que se incorpore. Ya en este momento ya se mira muy bien incorporado. Lo que voy a hacer, voy a apagar mi máquina y voy a empezar con la harina. De este lado quiero mostrarles cómo yo preparo mi harina. Ya aquí lo que les quiero mostrar es que ya aquí como yo preparo mi harina. Para que la harina siempre salga perfecta y no uno, uno no ponga de más o de menos. ¿Qué es lo que uno hace? La esponja primero la mueve uno un poquito. Ya que la haya uno meneado. Viene uno con un cuchillo, le quita el exceso. El exceso y me gusta ponerlo aquí de esta manera. Porque si ustedes apresionan mucho la harina que sale muy duro, el pan sale muy seco. Muchas veces no es la consistencia perfecta. Lo pongo aquí. Y aquí ya tengo yo lo que he necesitado para mi pan. Aquí voy a poner el bicarbonato. Bicarbonato. Voy a poner el royal. Todo el royal. Y de esta manera voy a hacer los sifters. Lo voy a pasar por este colador bien. Para que no quede ninguna, ninguna bolita, nada. Todo se pueda mezclar completamente. De esta manera lo hago. Y de esta manera siempre salen los panes perfectos. Si pueden observar, les quiero enseñar que siempre quedan bolitas debajo. Y es lo que no me gusta a mi que queden en mis panes. Y aquí lo voy a transferir a mi harina y les muestro. Y aquí lo que quiero mostrarles es que ya está toda mi mezcla incorporada. Ya lo que yo hago aquí es que lo quito de aquí y empiezo ya aquí. Aquí ya empiezo a poner mi harina y lo que yo he mezclado. Siempre trato de poner la mitad y de esta manera dar la vuelta hasta que lo haya incorporado todo completamente. Quiero mostrarles como lo meneo de esta manera. Hasta que se haya incorporado todo, todo, todo. Ya que se haya incorporado muy bien todo, vamos a agregar el resto de la harina. Y aquí ya se ve incorporado. Vamos a terminar toda la harina. Toda la harina y vamos a seguir haciendo este mismo movimiento hasta que lo hayamos incorporado todo. Así de esta manera el pan queda bien esponjadito porque lo estamos haciendo despacio. No lo estamos haciendo a prisa. De espacio para que alcance todo, todo el volumen de la, de lo esponjadito, del huevo, del azúcar, de la mantequilla. No se alcanza a bajar todo ese esponjadito. Ya les muestro cuando lo paso a mi sartén. Aquí quería mostrarles que ya les, ya le voy a poner poquito aceite a mi sartén. Y a mi me gusta usar este aceite de spray porque le ayuda a que no se pegue. Miren como lo dejo. Bien, bien batidito de este aceite en spray. Ya cuando ya está esto bien, lo que hago es que empiezo a poner mi mezcla. Pero se me había pasado decirles que ya prendí mi horno a 350 Fahrenheit. Y ahorita ya mi horno ya está precalentado. Ahorita voy a poner todo mi pan aquí adentro. Quiero enseñarles paso por paso para que puedan hacer este delicioso pan. Y vean qué sabroso queda. Queda pero delicioso. Que a sus hijos les va a encantar. Ustedes van a, van a ver. Y este pan es, no es tan pesado. Este pan no es tan pesado. Lo, lo pueden hacer y tomárselo con un café, con un atolito, con todo este tiempo de frío. Uy, este pan sale delicioso. Y ya de aquí me lo llevo, quería quitar este exceso de harina de aquí. Entonces ya de aquí me lo llevo al horno y ya lo preparo para que vean qué, pero qué delicioso queda. Y aquí le hace uno un poquito así para que baje. Y aquí hay gabejado, me lo llevo al horno y les muestro cuando salga. Aquí, amigas, quería decirles que le hace falta unos 15 minutos más. Pero aquí está en el horno y ya se está empezando a terminar. Las veo en un poquito cuando lo saque del horno. Amigas, aquí ya voy a sacar mi pan. Hoy está súper caliente. Huele delicioso, por supuesto, esta casa. Pero quiero enseñarles algo para que sepan cuándo su pan ya está. Primero quiero mostrarles bien cómo se mira de bonito. Muy bonito. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a picarlo en el centro. Si sale limpio, es que está el pan ya hecho completamente. Ahora sí, lo voy a dejar aquí reposar. Reposar hasta que se enfríe muy bien antes de desmontarlo y poderle poner un poquito de azúcar glas. Entonces, regreso cuando ya esté frío este pastel para transferirlo. Aquí quería mostrarles que ya mi pan se ha enfriado y les dije, ponen un palito. Si sale limpio, está ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo aquí. De esta manera lo hago yo. Y debe de caer cuando ya está. Miren nomás, qué precioso se ve esto. Miren nomás, qué delicioso. Y aquí lo que voy a hacer, que voy a ponerle poquita azúcar glas. Para que se vea muy bonito antes de cortarlo y probar mi pedacito. Ponerle un poquito más. Miren nomás, cómo me gusta decorarlo. Es sencillito, pero a la vez se ve muy bonito. Muy, muy bonito. Entonces, así ya quedó mi pan. De esta manera. Y les muestro cuando vaya a cortar el pedacito que voy a probar. Regreso. Aquí, amigas y amigos, ya estoy lista para probar mis delicias. Y quiero que vean qué suavecito me quedó. Miren, me quedó este panecito que está, miren, delicioso. Pero quería que vieran qué suavecito sale y bien esponjadito. Súper, súper, miren. Súper, súper suavecito, pero ya es hora de probar. Cómo me gustara que estuvieran ustedes aquí para que probaran mis delicias. Pero como no están, tendré que probarla sola. Mmm. Este limón y menta le dio un sabor tan delicioso como no tienen una imaginación. Espero que se lo cocinen a sus hijos, a su familia con este frío que da para chuparse los dedos. Si les gusta mi receta, por favor, inscríbanse, denme like, compartan mis videos. Y como siempre, yo les deseo amor y paz. Y yo me quedo con mis delicias. Música 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 Música